Bueno, hola a todos, sean bienvenidos a otro capítulo más de Rhyme. En el capítulo pasado nos quedamos con el tratar de seguir avanzando un poco en la historia, nos topamos con las sombras oscuras que parece que nos temen, tuvimos que hacer un poco de capítulo bajo el agua y llegar al molino activándolo con las dos llaves. Ahora tenemos que resolver este puzzle que tiene que ver con las sombras. Cuando están así es de día, cuando los alcanza la sombra se vuelve de noche y ahí es cuando los ponemos a activar, pero tenemos que activar todos al mismo tiempo. Supongo que para eso vamos a tener que hacer el juego de esto. Tenemos que encontrar un ángulo el cual nos permita que todos se abran al mismo tiempo. El problema es que para encontrar un ángulo como ese va a ser... El truco va a ser más que nada descubrir un ángulo que... No sé, a ver... Voy a intentar desde afuera. Con un poco de suerte... Ahí hay uno. Bien, pero para lograrlo tengo que... Encima las estatuas creo que no las puedo desplazar, así que en realidad... Ah, aquí es... Creo que aquí está. ¿Ahí están todos? Sí, ahí está. Bien. Ahora con un grito aquí, que se activen todos al mismo tiempo. Ahí va la animación. Se empieza a llenar de agua, me ahogo, muero... No, hay conflicto de ayuno y Karna, y Karna vive feliz por siempre. Ok, no. Al igual que en el video pasado, sepan disculpar, hace una temperatura de perro. 35 grados, se está haciendo ahora. En realidad parece poco, considerando la temperatura que suelo tener aquí en la ciudad. La máxima registrada que hemos tenido ha sido de unos 45. Así que bueno. Bien, esto es para tomar la captura. Ahora tengo que acomodar para la perspectiva. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Está! Bien. Ahora. Para que pueda acomodar esto... ¡Eh! 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 Me olvido. Aquí tengo el depredador. Que tiene que avanzar por la sombra. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Ahá está? Tranquilo. Tengo que descubrir una manera de pasar. ¿Cómo hago aquí? Porque encima no puedo, estas estatuas no las puedo mover Tengo que traer, desplazar algo Pero tengo que traerlo de afuera A ver Voy a avanzar así solamente Bien, a ver La sombra me protegerá ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Se me fue de reparo Entonces esta si me protege Más o menos A ver Ahí está Ajá, eso lo espanta Parece que tengo que crear otra oscuridad más por aquí Ahora yo no sé cómo subir Tranquilo Tranquilo Ah, ya entiendo Creo que entiendo Primero tengo que hacer que adquiera esta forma Supongo que debe ser algo parecido a esto Ahora voy para aquí Así Vamos a ver A ver si puedo Darle un ángulo Ah, no, 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 no Mi error, mi error Así Vamos a ver por aquí Supongo que lo tengo que alinear ahí Para que se agregue ese Eso que está ahí Pasa a estar Encima de El bloque de blanco A ver Ahí está Sí Bien Y ahora Tengo que jugar con esta esfera Que es la que ilumina Así Vamos a salir de superficie Ahí está Con esta esfera Tengo que jugar para que Se haga la sombra Bien, aquí Sigue aumentando el nivel del agua Supongo que me sigue subiendo de a poco No Ah Aquí está la puerta Bien Me pregunto si me perseguirá Ah Esto es para subir por aquí Supongo Ahora La pregunta es ¿Por dónde hago para subir ahora? Ah Listo Ya sé No hace falta Ya me doy un nivel Era por lo de las escaleras Me pregunto Si podré pasar por ahí No Esto no es el Mario No se puede hacer estas tonterías De hecho No puedo hacer Eh Mío Eh Eh ¿Qué me persigues? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Voy a taparme en esto Ahora Tengo que sacar esto rápido Ah Perfecto O sea La oscuridad La 80% Ahora No sé Si realmente Será muy Malvado Es un depredador O sea Es un ser vivo Nada más De hecho Creo que estamos nosotros Perjudicando todo Con la sombra Qué raro La humanidad Perjudicando El ecosistema Pero Si No me equivoco Tenemos que Entrar aquí Y esto Es para Esto Así Llego a esta sombra Ahora Me da curiosidad Ir ahí Pregunto Si podemos Por aquí Si habrá algo más Miren Esas sombras La oscuridad Se ciende Alrededor De Sobre Valorian Me salió Muy League of Legends Pero bueno A ver Supongo que Bajar por aquí O ir Bajo el agua ¿Qué es esto? Padres Cuidado en el niño ¿Otro coleccionable más? No termino más Con estos coleccionables A ver Creo que Bajo el agua Debe haber algo Eh 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 ¿Y esto? ¿Qué algo? Tendría que haber algo No, no No me hagas caer No seas mal parido Ahí está A ver La verdad La verdad Que tengo ganas De reunir Después todo Y hacer La historia No dejarla Como forma trágica Ah Ya sé que es esta Seguimos por aquí Seguimos por aquí Podemos seguir por aquí Y esto lo hemos visto No veo la hora De tener la nueva computadora Para poder ya Ponerla en alta calidad Para que lo puedan ver Con mejor textura Y demás A ver A ver Este era De donde vine Uh Está yendo Vamos a ver este Que al final El surf está ahí Ahí está Tamamo Sí Ahí está Tamamo Un barco A ver ¿Habrá algo? No 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 entiendo ¿Por qué me temen? Eso es todavía Lo que quiero saber ¿Eh? ¿Eh? Me temen Y desaparecen Bueno Como sea A ver Marcasas Esto parece Un padre Y sus hijos Como las acorrelas Desaparece ¿Qué es esto? Ahora ¿Por qué puedo subir aquí? Ah Mira Así Subo por aquí Si fuera Yo El niño Estaría Más que cagado De miedo Una caída De esa escala Te deja paralítico Más por La forma En la que él estaba Caería de espaldas Se podría fracturar Una costilla Pincharse un pulmón Algo A ver No se puede subir No Solamente No, no Que manga de desesperados Me pregunto ¿Qué tengo que hacer entonces? Porque estoy seguro Que ahí No puedo hacer nada Si podría subir Pero No sé Quizás Si tengo que subir A ver No sé Me siento ya Hasta en las teorías De Lost Parece esto Un purgatorio Eh Salta Ahí está Yo creo que el control Ahí es donde empieza A flaquear un poco Del juego Ay Casi se me mató Ah, aquí está Un secreto Bien ¿Qué ha pasado? Una caracola Después no me digan Que no son buenos Los secretos O que la música No influye con la serie De juegos No Olviden ese comentario La verdad Que no sé Ni qué he dicho A ver No meté más Gato arisco ¿Dónde está? Estamos Un barco Naufragado Eh ¿Qué le pasó? Ah, la ola La ola que nos mostraban Así que ya Por aquí También me tengo que esconder Supongo Del predador Sigamos Sé que tengo que bajar Por ahí Pero me pica la curiosidad Si hay algo más Podría ser que Por aquí No Tengo que bajar Ahí te voy Abajo Abajo Ahí están Bien No sé Yo por las dudas Prendo todo No ves Este que después Tengo Que quiero ver Que las luces Estén prendidas Para que no me persiga Una oscuridad mayor Que esas Cosas que me tienen Me tienen un miedo Tremendo ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Se oscurecido más Con el hecho del grito No creo que ya Aumente tanto el contraste Porque lo note así A ver Por aquí Podría que haya algo No puedo descender Porque no hay nada Debajo Ah Mira Que interesante Un secreto Otro de los Picaportes De la historia Un vistazo A la verdad O al pasado Supongo que Sin igualizar Una enfermedad O algo Parecido A ver La mujer Estaba afligida Y el Jai También Como si un mal Se viniera Y el niño No es consciente De él A ver Bien Faltaría nada más Que después del postgame Haya un logro Que requiera De que esté Gritando como desgraciado A las paroles A las antorchas Perdón Ya no sé Qué digo A ver Por aquí A ver A ver Por las dudas Sí Está por aquí También Así que Tengo que moverme Con cuidado Por aquí O sea Que sí Me va a destruir Las cosas Si no Tengo cuidado Por dónde voy El barco Quizás Veamos Si Me cago en todo A ver A ver Esto ¿Dónde Tengo que ir? No creo que me alcance El espacio Ah Por ahí Tata Tata Bien Puedo avanzar Por aquí Sí ¿Me podrías dejar de destruir Todo? Gracias Este está bien A ver De aquí Tengo que llegar allá Pero no sé Si habrá algo más Está lleno de barcos Tremenda ola Tiene que haber caído Para poder llegar Voy a tener que hacer recursos De eso Hacer recursos No Hacer uso Ahí está Gracias Tomamo Me pregunto Si aquí habrá algo más Parece que esta es la vuelta Para cruzar y volver a la zona Así que Tengo que ir por aquí Realmente no entiendo Cómo funciona esto Desde un ángulo parece grid Y el otro parece clarito ¿Dónde estamos? Ah Bien Este ¡Ah! Soy o desgraciado Me quieres matar O quieres que me mate Ok Voy a pasar despacio Sin que me perciba Voy a bajar por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Sigo con cuidado Bueno Esos no los pienso alumbrar Ni loco Supongo que aquí se me va a aparecer Ahí No, no puedo cruzar Tengo que apurar 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 Supongo que tengo que bajar por aquí Quizás Así Sí Casi me mando a matar Salto por aquí Así Esto ya parece Uncharted o el Príncipe de Persia Bien ahí Seguimos por aquí Ahí está el símbolo de la luz Volve, escondite ¿Cómo tengo que hacer esto? Por arriba parece que no hay mucho De hecho No puedo ver tampoco con la cámara Por aquí Sí Alúmbrate La verdad que es un laberinto esto Pero está bueno El máximo grado de dificultad de esto sería que justo la criatura también nos persiga cuando estamos haciendo el parkour Ahí ya sería imposible hacer Tengo que rodearlo Eh, tranquilo Es que te crea un poco de tensión De que te crea tensión A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ajá, si hay como llegar pero te caga comiendo Aquí no hay estructura, vuelvo Estoy seguro de mi cueva, estoy seguro de mi cueva, estoy seguro de mi cueva, estoy seguro de mi cueva ¿Qué es esto? Ah, aparece otro barco Ajá Creo que resolvemos este acertijo si es que nos da y terminamos el video Terminamos el capítulo con este creo Ah, ya está, este se supone que tendría que ser, a ver, déjame subir Tengo que hacer girar todo para que coincida No me vas a dejar subir A ver, esto estoy seguro de que tengo que hacer Bien, así Entonces tengo que hacer por aquí Por ahí Perdóneme Fuera mierda, fuera Ahora Así no me puedes gritar Mírame con deseo y con... Pero no podrás tener esta carne morena y sensual De hecho, no puedo hacer nada con esto No No sé qué será, pero me parece que no puedo hacer nada A ver Sí Ahora va el tema Creo que tengo que confiarme por aquí Ah, me tengo que columpiar para allá Bien Pero qué es esto No entiendo Bueno, me quedaré con ese agujerito mágico con la duda ¿Qué acabo de hacer? Ah, a ver A ver Creo que Con esta se abre la puerta Con esta se baja Y... Creo que con ese estamos Sí, creo que con ese estamos De hecho No Así no Ahora No Adentro es seguro Y adentro es feliz Contexto Ahí está O sea que el desgraciado sale Ah, está bien Rápido Ahí está Protegido Borja, sálvame Ahí está Seguro Un gran pez Casi se los traga Sé que tengo que subir Pero me va a demorar bastante Así que hasta aquí nomás Gracias por ver otro video Otro capítulo Por acompañarme Nos vemos en el próximo Compartan Denle like Suscríbanse Si pueden No viene mal Me despido por ahora Yo soy Pantegus Bye Subtitulado por Jnkoil